Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Me complace mucho, a nombre de la fracción del Partido de Liberación Nacional, señalar que nos comprometemos formalmente a la reforma reglamentaria en una serie de asuntos que pretenden agilizar y darle una mayor posibilidad de gobernabilidad a la Asamblea Legislativa. Lo importante de este asunto es que por primera vez en la historia de este Parlamento, un partido de oposición está facilitándole al gobierno de turno, y ojalá a todos los gobiernos de turno, el que los proyectos en la Asamblea Legislativa tengan un trámite expedito, pasen rápidamente y que efectivamente no se utilice el expediente del obstruccionismo como oposición. Yo realmente me siento muy complacida de anunciar eso el día de hoy. El proyecto que estamos presentando, que ya he presentado a la Secretaría, habla de la eliminación de la consulta facultativa a la Sala Cuarta, habla de ponerle tope al tiempo de discusión de una serie de proyectos como empréstitos, como reformas constitucionales, como nombramientos, habla de la eliminación de las mociones que vienen de legislaturas pasadas, no creemos nosotros que sea necesario que se arrastren mociones que han sido discutidas en legislaturas anteriores, nos comprometemos también a eliminar las mociones de reiteración. Este y una otra serie de modificaciones al reglamento, sin duda alguna permitirán que esta Asamblea Legislativa pueda funcionar más rápidamente y sobre todo, repito, permitirán que un partido de oposición no siga utilizando el expediente del obstruccionismo. Yo quisiera y he solicitado a mis compañeros que anunciáramos esto el día de hoy. Primero, porque el lunes inicia la comisión de reglamento y quisiéramos poner estos asuntos a discusión. Ciertamente, muchas de estas cosas se han discutido durante mucho tiempo. Compañeras y compañeros, hemos querido hacer este anuncio el día de hoy. Primero, porque se inicia la comisión de reformas reglamentarias y trabajaremos arduamente ahí. Pero en segundo lugar, porque leyendo la noticia de que la presidenta Michelle Bachelet en 100 días logró el 84% de sus compromisos en 100 días. Y entre esos compromisos, una reforma tributaria y una reforma educativa de fondo, entre otras cosas. Hemos pensado que ojalá, ojalá nuestro presidente pueda a la hora de venir a anunciar lo hecho en los 100 días, pueda también en esta oportunidad y en el futuro también contar con el beneficio de una asamblea legislativa que permita. Sin duda alguna, la presidenta Michelle Bachelet pudo haber hecho estas cosas porque sabía perfectamente lo que quería cuando llegó a gobernar. Siendo una presidenta de un partido radicalmente distinto del que estaba en el poder anteriormente, la presidenta Michelle Bachelet llegó absolutamente clara de cuáles eran las prioridades de su país. Pero además, sin duda alguna, también contó con una asamblea legislativa, con un parlamento que la apoyó. Así es que, compañeras y compañeros, esa es la propuesta del Partido de Liberación Nacional en esta tarde. Muchas gracias, señora presidenta.